Le jugó un partidazo, ¿no? Sí. Lindo partido le hizo a un gran jugador. Retorno, chicos, por fa. Como Alexander Zverev. Te acuerdas de Zverev jugando Roland Garros en el 2022. Juega semifinales contra Nadal. Claro. Y se mete una doblada de tobillo, que la pueden ver ahí en las imágenes. Es terrible. Se rompió todos los ligamentos de la rodilla del tobillo. Y fue al quirófano. Estuvo tres meses y medio, volvió y se recrudeció. Pero ya no con el ligamento, sino con un tema de hueso que le dolió horrible. Tuvo que parar. Porque él quería jugar Copa Davis por Alemania. Él es ruso, ¿no? Y ha optado por la nacionalidad de la mamá, creo que es alemana. Porque el otro es Berev, ha optado por la nacionalidad rusa. Entonces, y tú sabes que los jugadores rusos no figuran con el nombre del país, ¿no? Claro, a partir de la guerra. Rublev, por ejemplo, ayer. Nada. Ya no tienen banderita. Rublev. En la página oficial. Pisa fuerte Rubleva. Del ATP. Pisa fuerte Rubleva. Bueno, lo cierto es que varía, nos sorprende con un primer set espectacular. Y Sverev recae, se vuelve a operar y no juega hasta enero. O sea, desde mayo, junio, finales de mayo, no puede jugar al tenis hasta enero. Que juega un torneo en Sydney y en Brisbane, en Australia, torneo de exhibición. Entonces, le costó, le costó, ¿no? O sea, son buenos jugadores, pero necesitan la continuidad de jugar seguido, ¿no? Y este venía sin partidos. Y eso lo aprovechó bien. Sí, pero es un monstruo. Varías. Un cuadras. Varías. De fondo, yo te digo que está jugando ya casi igual que cualquiera, ¿no? O sea, el saque me parece que todavía lo ha mejorado, ¿ah? Lo ha mejorado. Casi siempre usa el segundo servicio. Está con más porcentaje en los primeros. Que los está sacando abiertos, con efecto. Para asegurar un poco, no tanta potencia, más colocación. Ahí, el día que mejore un poco más, varías y comiencen a ganar más puntos gratis de sangre. Yo creo que ahí va a dar un salto grande. Es 103 del mundo. Es lo que llamábamos el ranking escondido, que le decíamos siempre a Orna. Yo me acuerdo que Orna hace un partido notable, extraordinario, con Nicolás Lapenti, que en Lapenti era 15 del mundo, en Copa Davis. Y se fueron a 5 sets y fue un partido, pero de locos. Y Orna era 104, creo. Entonces todo el mundo decía, no, Orna tiene ranking escondido, ¿no? Y ahí va. Ya se ha metido entre los primeros 100. De ahí mejoró 12 posiciones a raíz de un par de campeonatos. Luego se cayó un poquito y 103. Mira, ya meterte entre los primeros 100 del mundo es una proeza. Es una proeza. No es que seas millonario y que tienes la vida salvada y que te van a tratar como rey, no. A los primeros 30 los tratan así, ¿no? Ya a los primeros 10, olvídate, ¿no? Pero yo pensé que después del primer 100 que había ganado y lo hizo bastante bien, vino el segundo y arrasó. No, en el segundo... Arrasó. Y yo dije, no, ya este se lo lleva. Fue un vendaval. Pero se encontró con un varía. Lo cerró rápido, además. Con unos huevos, con una garra, con una expresión corporal, con sentirse bien, con físico, bien preparado, venía de jugar tres partidos seguidos. Claro, y entra Lucky Loser. Sí. Tiene una derecha que es bastante buena, bastante buena. Y tiene un revés a dos manos que lo pasa y bien. No tiene golpes, no tiene winners con el revés. Pero creo que estamos ante un gran jugador, un metro ochenta y cinco. Va mejorando. Bruno Yunqueira creo que lo va siendo mejor. El entrenador. Lo va siendo mejor jugador. Este... Juan Pablo Varillas Patiño. Primo hermano de Erick Osores. Pero tiene un apellido compuesto. Patiño Samudio. Patiño Samudio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Ese es el apellido de la mamá. También tiene 27 años, ¿no? No es tan joven para la gente que lo conoció ayer con el tema del partido. Tiene ya 27 años y bueno... 27 años. Le ha costado, le ha costado. Pero ¿sabes qué pasa? Que las dificultades que tiene este chico para jugar al tenis han sido terribles. O sea, le llegó cuando ganó una medalla, una platita del IPD. Si no, moría. Claro, porque él ganó un torneo en Campinas, en Sao Paulo. Y desde allí empieza, creo yo... Pero hay una plata del IPD que le cae por una medalla, creo que, en los Juegos Bolivarianos, Panamericanos. Claro, porque también va Tokio. ¿Recuerdas? Claro. Van los Juegos Olímpicos. De ahí lo ayuda mucho y él lo reconoce, ¿no? Y está en manos de un buen entrenador. El chico tiene unas ganas de crecer, de trepar paredes y de seguir progresando, ¿no? Hoy día la vida del tenista se extendió, ¿no? Antes, a los 33 años, Chao. Ya no daba más... El claro ejemplo fue Federer, también Nadal. Claro. Claro. Fueron hasta... Los Big Four, hasta Murray se volvió a meter de nuevo. También. ¿No? Nadal está metido en el cuadro. El único ya que tuvo que abandonar fue su majestad, Roger Federer. ¡Gracias!